La empresa Galmiden Sociedad Anónima y el Parque Industrial de Juan Lacaze firmaron el documento que concreta formalmente la instalación de la empresa en la ciudad. Se trata de una planta frigorífica de pescado de río que comenzará a trabajar con 25 operarios. La empresa apunta fundamentalmente a los mercados de Brasil, Bolivia, Colombia y Sudáfrica. Se espera que entre enero y febrero ya esté produciendo. Y a principios del año que viene, si podemos en enero o febrero estar ya produciendo. ¿Se piensa futuro darle valor agregado a eso, industrializarlo acá por ejemplo? Bueno, es la idea. Ojalá podamos crecer en muchos aspectos. O sea, el negocio ahora está planteado solo en eso. Por eso digo que puede haber ramas que pueden variar considerablemente la industria. La contratación de personal dará prioridad a personas de Juan Lacaze y alrededores. Pueden dejar currículum, gente que crea que sabe el tema. Necesitamos gente que sepa bastante de pescado de agua dulce en realidad. Así que acá en el parque industrial de Juan Lacaze van a recibir los currículum y nos van a hacer llegar todo. ¿Cuáles son las tareas para las que tiene que ser idóneo el personal que se va a contratar para acá, para Juan Lacaze? Principalmente, generalmente que sepan de pescado de agua dulce. Después, porque hay diferentes tipos que se puede... Ahora es muy básico como arrancamos, pero igual nos sirve que todo el que sepa y el que más sepa nos suma porque eso nos puede dar también. Depende de la mano de obra, es como nos puede acelerar el proceso de crecimiento nuestro. El intendente de Colonia, Napoleón Gardiol, destacó además el vínculo que generará la empresa con unos 120 pescadores artesanales del departamento de Colonia. Independientemente de los empleados que se tomen aquí, en Juan Lacaze tenemos que tener en cuenta que hay más de 100 pescadores que van a resultar beneficiados. Hoy me comentaba una persona que no tiene nada que ver con esto que a los actuales pescadores artesanales ya les aumentó 5 pesos el kilo porque surgió esta posibilidad acá y los quieren retener. Pero además, de paso cañazo, hay otra cosa muy interesante. Y es que a ellos les sirve determinado tamaño de pez. Por lo tanto, la fauna hictícola también se ve beneficiada porque los peces chicos los descartan. Desde Juan Lacaze, Darío Izaguirre, Info TNU. Darío Izaguirre, Info TNU.